Bienvenidos al podcast de actualidad del 1 de octubre, fecha señalada, obviamente hablaremos del independentismo catalán y cómo se ha ido desinflando todo, del año 2024, pero la noticia fundamental de hoy no es esa. Esto que voy a contar es surrealista, no sé muy bien cómo explicarlo, pero han tiroteado el coche de Víctor Daldama. Ya sabéis que es la figura que enlaza la trama Begoña con la trama Coldo, caso PSOE. Sabéis que trabajaba con los Hidalgo, quienes financiaban la actividad de Begoña en el Africa Center. Sabréis también que está detrás de esa trama de mordidas en la compra de material sanitario de soluciones de gestión que acompañó a Ábalos y a Coldo en el caso de Elsie Rodríguez. Y bueno, parece ser que si haces negocios con don PSOE y con el chavismo te ocurren estas cosas. Me he quedado bastante frío con la noticia, pues estos son los que gobiernan suponiendo que haya sido un mensaje de don PSOE para que se esté callado. Pero esperemos que no sea el caso, porque claro, ¿qué clase de psicópatas están en el poder? De hecho hay que hablar bastante de Begoña Gómez, de las maniobras que están haciendo contra el juez peinado. Marlaska ha salido diciendo que, hombre, que está muy bien que el gobierno ataque a los jueces. Bueno, es increíble. Y ya digo que tocará hablar de otras cuestiones. Hablaremos del cupo catalán, de los inspectores de hacienda que se quieren ir de Cataluña. En política internacional hablaremos de López Obrador, que ha dejado el país lleno de homicidios, récord de homicidios. Toca hablar también de Gustavo Petro, que ha señalado a la nueva presidenta de México, Claudia, como una colaboradora del M19, el grupo terrorista que él mismo lidera. Y también tenemos una noticia de economía sobre Cataluña, justamente. Pero ya digo, para mí lo fundamental de hoy, que probablemente sea una de las noticias más surrealistas que haya tenido que tratar este año, es que amenacen a este hombre, a Víctor de Alhama. Yo creo que es muy complicado hacer comentarios de una noticia de este calibre. No es normal que estas cosas ocurran en España. Pero claro, es que tampoco es normal que medio gobierno esté siendo investigado por mordidas en la compra de material sanitario. De igual forma que tampoco es normal que el hermano del presidente esté siendo investigado y que la mujer del presidente esté imputada. Tantas cosas que no son normales. Esto, pues, si me dices que es de México o de Colombia, países de los que hablaremos en política internacional, te puede llegar a cuadrar. Pero no estamos acostumbrados en España a este tipo de noticias. Habla muy mal de la deriva que ha tomado nuestro país. El ataque a Alhama llega en un momento en el que la investigación alcanza un punto crucial. Ya se investiga Ábalos. Víctor de Alhama, señalado como el principal responsable de la trama Coldo, ha recibido un mensaje claro y amenazante. Su lujoso Audi de alta gama ha sido objeto de un ataque con armas de fuego. Los agresores dispararon al menos tres veces, impactando ambos tiros en la ventanilla del conductor. En el momento del ataque, el coche estaba vacío. Este incidente ha sido interpretado como una clara amenaza. Claro, la pregunta que nos hacemos es si esto tiene que ver con Begoña Gómez, si esto tiene que ver con Ábalos, si tiene que ver con Venezuela. Sea como fuere, ya que todo está conectado y además conectado a través de la figura de este sujeto. Y podríamos hablar abiertamente de caso Moncloa, no de casos independientes que no están conectados. No, no, podemos hablar a gusto de caso Moncloa. Pues, hombre, es fácil elucubrar sobre quién puede estar detrás. El ataque a su coche llega en un momento en el que se investiga a Ábalos. Las autoridades están intensificando las investigaciones. La AUCO de la Guardia Civil ha centrado sus esfuerzos en las actividades de uno de los personajes clave relacionados con esta trama. El foco de la investigación se ha desplazado hacia las constructoras que obtuvieron contratos del Ministerio de Transportes. Estas investigaciones se han iniciado tras los análisis del material incautado. El análisis de dicha documentación ha permitido a los investigadores avanzar en la identificación de posibles irregularidades. Están ahora con las pruebas del cobro de comisiones, que ya esto lo tenemos más que explicado en otros podcasts. Para mí lo más revelador de todo esto, que dudo que haya sido de falsa bandera, tampoco lo podemos descartar, que lo haya simulado él. Pero es que esto no es normal. No hay manera de explicar que esto ocurra en un país que se presupone civilizado como es España. Aunque ya sabemos que la deriva que estamos tomando es claramente antidemocrática y preocupante. Toca hablar ahora de Begoña Gómez. Buenas noticias. Ayer hice un vídeo que estoy muy orgulloso de él, no porque me tenga a mí mismo muy alta estima, sino por las noticias que estábamos dando. Y es que Begoña pues se le acaba el chollo. La Complutense cancela el máster de Begoña Gómez, produce pérdidas económicas y un impacto negativo en la reputación de la universidad. Bueno, esto hace tiempo, ¿no? La Universidad Complutense ha decidido cancelar el máster de formación permanente de transformación social competitiva de Begoña Gómez, tanto por las pérdidas económicas como por el impacto negativo en la reputación. La investigación judicial llevada a cabo en el juzgado de instrucción 41 examina si se cometió un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Bien, esto ya lo tenemos más que visto, vamos a continuar. Porque no es la única noticia de Begoña Gómez. Hay que seguir con la mujer del presidente. Begoña reaparecerá este martes en la inauguración de un acto de su máster en la Complutense. Y esta noticia contraíce la anterior. Pues parece ser que los de la Complutense de cara a la galería quieren aparentar que no están vinculados a Begoña, pero luego continúan con estas, ¿no? Curioso, cuanto menos. La mujer de Sánchez, Begoña Gómez, inaugura este martes un acto del máster en dirección de captación de fondos de la Universidad Complutense que codirige donde se reunirá expertos, líderes de opinión y representantes de ONGs para analizar el papel de la generación Z, Ibai y los youtubers. Bueno, ese es el nivel, ¿no? Bueno, se trata del máster de formación permanente en dirección de fundraising público y privado, fundraising, perdón, en organizaciones sin ánimo de lucro. Según se ha informado, en un comunicado, en el acto para las cuatro y media se presentará el informe, la reacción de la generación Z, impulsado por la iniciativa Think for Social, que la cantidad de dinero que se malgasta en estupideces en nuestro país da para programas aparte. Cabe recordar que la Universidad Madrileña anunció a principios de septiembre que no renovaba la cátedra como acabamos de ver, pero mantienen ahí a Begoña y, obviamente, pues, por más que sea sin ánimo de lucro, dudo mucho que no le hayan pagado algo. Digo yo. La decisión de la Complutense se produjo en el contexto de la investigación de peinado. Y de peinado vamos a hablar ahora porque la izquierda utiliza un error de trámite del juzgado para desacreditar al juez peinado María Jamardo. La falta de un documento incluido en la causa que se sigue contra Begoña en el juzgado de instrucción número 41 por tráfico de influencias y corrupción en los negocios obligaba a la Audiencia Provincial de Madrid a aplazar la decisión de acotar, archivar o apoyar al juez peinado. Sin embargo, y pese a quienes acusan a peinado de intentar alargar el procedimiento que se sigue contra la mujer del presidente, apoyados en el argumento implícito de que no se entregó toda la documentación antes de la revisión, con una suerte de descuido intencionado, la realidad es que ningún juez español entra en cuestiones de índole de logística en su juzgado. De todas maneras, es que este es un juez de instrucción, que es que si se le sentenció o no, se determinará en un futuro, que aquí se está acusando a peinado de maquinaria de fango, de fachosfera y tal, y el hombre está haciendo su trabajo, que me parece increíble que se persiga una persona por cumplir con su obligación. Que en el testimonio íntegro de la causa que se envió desde el juzgado madrileño a la audiencia provincial no se incluyese el recurso del abogado Gómez, el pasado mes de julio, es responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia que actúa como director de la Oficina Judicial. O sea, que no sería culpa de peinado. Sin embargo, ya vemos que están cargando contra él. De hecho, aquí tenemos a Marlaska. Esperad que lo pongo aquí. Marlaska responde al debate que los ministros tienen derecho a criticar a los jueces por salud democrática. Salud democrática es que nadie pueda cuestionar la acción del gobierno, pero que el gobierno pueda entrometerse en los asuntos de la prensa, en los asuntos judiciales, que empleen a la Fiscalía para defender a la mujer del presidente, que no es nadie, que parasiten todos los poderes públicos y los vayan colonizando. Esto es una manera curiosa de llamar a la dictadura. Cada vez somos menos democráticos, pero en nombre de la democracia, ¿dónde va a parar? No, pues todo orwelliano, todo neolengua. Ya sabéis que yo siempre recomiendo leer a Orwell 1984. O rebelión en la granja. También está muy bien. Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros y los socialistas pues están por encima de los demás. Marlaska ha comparecido. El titular de interior ha atendido a los medios. En el turno de preguntas, la corresponsal del debate, Ana Martín, ha interpelado al ministro Marlaska sobre las críticas y señalamientos del Ejecutivo a los jueces, como por ejemplo contra el juez peinado. Cabe recordar que el titular de interior es juez en excedencia, lo que significa que ha pertenecido al Poder Judicial. Sin embargo, pues aquí le vemos. Mirad, esto lo inaugura Podemos. Bueno, estaba también la campaña de Zapatero del Doberman o Rottweiler, no me acuerdo, que se acaban perros de presa para referirse a la oposición. Pero realmente es Podemos quien empieza a señalar a gente de la sociedad civil con nombres y apellidos. Y ahora el PSOE también lo hace. Recordaréis a Teresa Rivera, que bien está en Europa, que moleste por ahí a los señores alemanes y nos dejen paz a nosotros, pero ella señaló al juez García Castellón. Y después todos los demás, tenemos a Bolaños, tenemos a Óscar Puente, que además de comer plátanos y de, iba a decir, lanzareces, y que bueno, que está ahí para ser el escudero de San Chinflas, pues ya todos han salido en trompa o tromba a señalar a los jueces, lo cual es una auténtica vergüenza. Funcionarios de la agencia tributaria en Cataluña piden su traslado para huir del cupo. Todos se quieren ir. A esto volveremos después, ¿eh? Volveremos luego en materia de economía. Mercedes Serrayer para Voz Populi. Todos se quieren ir. Los funcionarios de Cataluña, de la agencia estatal tributaria, están pidiendo el traslado. Cerca de que se cumple un año en el que el gobierno de San Chinflas pactara con Junts negociar la cesión del 100% de los impuestos, los peores augurios se han cumplido. Todo se cumple con este señor. Lo que pasa es que va moviendo la ventana de Oberton poco a poco. Nos tiene tomadas la medida a los españoles. Hace con nosotros lo que le da la gana. Es un sinvergüenza. Y con la amnistía jugó muy bien con los tiempos. Mareó la perdiz con lo de Rubiales y luego cuando estuvo la gente ya debatiendo sobre el asunto, dijo, ahora sí, amnistía. Los cerca de 4.000 funcionarios se enfrentan a un traspaso a una agencia catalana como primer laboratorio de pruebas. Y otro ataque independentista a Sacabat en la UAB termina con la intervención de los Mossos. Que por cierto, he visto hoy un vídeo de una intervención de los Mossos que bien podría haber sido cualquier otro cuerpo policial de un padre que tenía la custodia de su hija. Ese día fue al colegio a por ella y la madre se la estaba intentando llevar. Y hombre, yo entiendo que hasta cierto punto no es culpa de ellos porque la ley es injusta y hay que cambiarla, pero lo cierto es que poco menos que estaban a punto de detener al padre. Y el padre le había entregado al colegio la orden del juez de qué días tenía el derecho a llevarse a su hija. Que es que también aquí hay policías que, vale, que los protocolos se quieren lavar las manos, etc. Pero con el tema de los niños huérfanos de padres vivos, del feminismo institucional y tal, dará para escribir muchos libros en un futuro la segregación real y genuina a la que se somete a los hombres españoles, que es de auténtica vergüenza. Y no por culpa de Irene Montero, que ella sí, ella ha puesto su granito de arena. No, no. Culpa del PSOE, que la ley Biongen viene de Zapatero. Nuria Auxero para Dojectif, un grupo de independentistas, ha intentado atacar este martes una carpa de Sacabat. La Asociación de Jóvenes Patriotas de Cataluña. Hay un vídeo que no vamos a poner por economía del tiempo. La Feria de Asociaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona ha tenido lugar en el campus de Bellaterra. Pero, ¿cómo se atreven los de Sacabat? No saben que solo la izquierda tiene patente de hacer lo que le dé la gana. ¿Cómo osan con su presencia importunar? Vox ha denunciado el suceso en redes sociales, criticando a las universidades públicas catalanas, entrecomillando plurales y abiertas, obviamente no lo son, por eso lo entrecomillan, del PSC que han vuelto a impedir a la carpa Sacabat, que se desarrolla el evento con normalidad. Esta es la Cataluña tolerante y moderada que nos viene a traer Illa. Pues sí, Illa es puro continuismo con el independentismo. Cambiar todo para no cambiar nada, ahora vamos a hablar de Sanchinflas. Sánchez usa la abogacía del Estado para declarar secreto el megacontrato, a barra vez, 10 millones de euros. Bueno, este sujeto que hace lo que le da la gana. Luz, Sela, para o que diario el gobierno de Sánchez reta con enfrentarse en los tribunales para vetar a los ciudadanos el acceso a la documentación clave del caso Begoña. Pues recuerdo que ayer veíamos que Sánchez ha bloqueado la ley europea, por la cual estarían obligados, por cuestiones de transparencia y de lucha contra la corrupción, a dar los datos de los altos representantes, perdón, los datos de los familiares y cónyuges de los altos representantes, entiéndase, los ministros y el presidente, ¿por qué no han querido aplicar esa ley? Bueno, porque tendríamos acceso automáticamente a los negocios de Begoña. Pero el que venía a luchar contra la corrupción y a traer transparencia y acabar con la opacidad, pues aquí lo tenemos, haciendo lo que le da la gana. Toda la documentación que en 2020 entregó la empresa Innovanes de Carlos Barrabes para optar a millonarios contratos del ente público Red.es, contratos que están ahora en el centro de la investigación a Begoña Gómez por delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Básicamente que Sánchez está empleando todo el aparato del Estado para proteger a su mujer, que no es nadie, porque en España no existe la figura de primera dama. El director de Red.es, Jesús Herrero Poza, firma una resolución en la que deniega el acceso a los detalles del expediente, ¿por qué? ¿por qué patatas? Además, he instado a acudir a la justicia en caso de disconformidad y el gobierno moviliza los recursos, lease la abogacía del Estado, para pelear en los tribunales su negativa, facilitar documentación. Es que esto es tan dantesco, tan clamoroso, la que se hubiese preparado si esto lo hubiese hecho otro gobierno. Es que no os hacéis cargo de si esto llega a pasar en la época de Aznar, que por cierto también tuvo varios ministros imputados y ahí sí que la justicia no era criticada por los políticos. Si esto llega a pasar en la época de Aznar, la que se prepara en las calles, no os hacéis cargo. En el escrito al que ha tenido acceso, que hay diario, Red.es se niega a aportar la documentación. Porque, oye, ¿qué es eso de que la sociedad pueda saber qué se hace con el dinero de los contribuyentes? Entonces, seguimos otra vez, reanudamos con Begoña. La Complutense canceló el otro máster de Begoña por el daño a la imagen. O sea que ya con esto tendría los dos cancelados, el que veíamos antes de la Gaceta y este también. Y los negocios de Begoña Gómez con la OMT Globalia contaron con respaldo de la comunidad valenciana de Chimo Puig. Recordad que Chimo Puig hizo que se contratara a su hijo y que también daba contratos a su hermano. Y bueno, que protegió hasta que ya estuvo imputada a su socia de gobierno, Mónica Oltara. Ya sabéis que su marido fue condenado a cinco años de prisión por abusos a una menor tutelada. El nombre de Barrabés aparecía por todas partes y se mezcló con los apoyos con un enviado de la comunidad valenciana de Chimo Puig. San Chinflas cerró su alianza con la OMT con el regalo al organismo de Naciones Unidas de una sede gratis por 75 años, más 24,4 millones. Uno de esos negocios avalados y que redundan en Begoña Gómez consistió en una lanzadera de empresas internacional desde Guacalúa con la misma sede de Carlos Barrabés que participaba allí dentro en el Africa Center de Begoña y contó con el respaldo de la comunidad valenciana de Chimo Puig que luego te lo vendían como parte de ese PSOE bueno que los que sabemos un poco de actualidad política decimos sí, PSOE bueno colocando el hermano y al hijo. Si ese es el bueno, ¿cuál será el malo? El encargado directo de apoyar la lanzadera fue Rufino Selva Los impulsores de la lanzadera eran conocidos de la OMT El juez del caso Coldo cita a los auditores que denunciaron irregularidades en las compras de Ábalos El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno ha dictado tres autos en los que acuerda una batería de diligencias en el marco del caso Coldo entre ellas la testifical de los autores del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad y en uno de los autos Moreno accede a la petición de la acusación popular para la práctica de testificales al objeto de esclarecer la falta de justificación de la recepción de las mascarillas Así, el magistrado acepta citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Ramina Trans, Rafael Millas al jefe de presupuestos contratación del Ministerio de Transportes Jorge Meana, mal apellido ya el secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos Julio González García En el segundo auto Moreno acceso entiendo que da acceso que falta el da a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la AEAT para que designe funcionarios en función del auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieron haber dejado de ingresar a la Hacienda Pública a la entidad de soluciones de gestión y apoyo a la empresa SL y el investigado Víctor Daldama que como veíamos antes pues le habían tiroteado el coche y luego apuntan a correos de servicio Salud de Baleares y Canarias Terroristas palestinos preparan actos para conmemorar en Madrid los atentados del 7 de octubre esto es una auténtica vergüenza y es vomitivo Madrid acoge esta semana una batería de actos organizados por Masar Badil una organización que comparte la tesis de jamás y que en España mantiene una buena relación con Podemos y Sumar para conmemorar los atentados contra Israel del 7 de octubre así lo ha anunciado Khaled Barakat miembro del comité ejecutivo de Masar Badil y del Frente Popular por la liberación de Palestina me he acordado de la vida de Brian Frente Popular de Judea y bueno aquí te hablan de los vínculos que tampoco vamos a incidir demasiado en ellos porque ya lo te hemos comentado en otros vídeos toca hablar ahora de política internacional López Obrador cierra su presidencia con un balance 90 homicidios diarios en México durante 6 años y este viene a darnos lecciones a los españoles y a exigir que el rey pida disculpas Andrés Manuel López Obrador un señor cántabro por cierto un señor españolete que es igual de españolete que yo y ahora va aquí de 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 Acteca con sus nombres y apellidos super castizos ha reclamado varias veces a España que presente disculpas el señor de Cantabria pide disculpas a España bueno con todo el respeto a los cántabros no estoy atacando a Cantabria estoy incidiendo en lo ridículo de la situación esto es como si en fin como si ahora viene el yo que te digo pues Pedro Sánchez y le dice a Giorgia Meloni que pida perdón por lo que hizo Roma que por cierto gracias a Dios que vino Roma que nos trajo a la civilización hay que decirlo nos trajo el cristianismo eso fue después pero gracias a Roma tenemos el cristianismo y nuestra moral por ende gracias a Roma tenemos el derecho romano y no una oclocracia aunque estos quieran volver a la oclocracia gracias a Roma tenemos la cultura grecolatina menos mal que vinieron y menos mal que fuimos también nosotros a otros lugares ¿no? se queja a las brutalidades y crueldades quien incluye su presidencia con un saldo de 200.000 homicidios es decir 90 diarios y viene este señor a dar lecciones no sé de qué el doble de las mujeres que mueren en todo un año en España muere de gente en México en un día y yo no sé en virtud de qué pues bueno en virtud de desviar la atención hacia otra problemática Petro asegura que Claudia fue colaboradora y militante del grupo terrorista colombiano M19 bueno Dios los cría ¿no? como se suele decir y ellos se juntan el presidente de Colombia al narcoterrorista agrego yo Gustavo Petro reveló el lunes que la presidenta electa de México fue colaboradora y militante del grupo terrorista M19 no es la primera vez que el presidente colombiano saca la luz pública a detalles sobre el pasado de Claudia y sus vinculaciones con la guerrilla en fin y política de economía Cataluña es la región que más contribuye a agravar el déficit de las comunidades autónomas esto no tiene nada que ver con el relato que nos venden desde el independentismo catalán Beatriz Triguero para Voz Populi Cataluña es la región que más contribuye al déficit público estructural de las comunidades autónomas al registrar un saldo negativo de 3.770 millones de euros a cierre de 2023 se sigue en Valencia Andalucía y Madrid pero esto no tiene absolutamente nada que ver con ese relato ficticio que nos intentan meter bueno por activa y por pasiva con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 1 de octubre 1 de octubre con un independentismo cada vez más desinflado pero con más poder que nunca por culpa del hambre de poder de Sánchez y nos vemos mañana muchas gracias a todos por verme